Amigos, hasta aquí con nuestro bloque Enlace Electoral. De inmediato pasamos a otras noticias. En Chiclayo, la consejera regional denuncia que la Dirección Regional de Educación de Lambayeque habría incurrido en presuntas irregularidades. Llegó hasta la Dirección Regional de Educación para investigar algunas denuncias en contra de esta sede hecha por algunos docentes de la región Lambayeque. Ana Toro, consejera regional, indicó que existen varias denuncias en contra de dicha entidad. La consejera señaló que hace algunos días recibió una denuncia de una trabajadora del Colegio Fe y Alegría. Allí, los directivos habrían decidido sacarla de su puesto administrativo y colocarla en un área de limpieza. Ella es trabajadora del Colegio Fe y Alegría, trabajadora de servicio. Casos como estos se registran diariamente, agregó Ana Toro, quien además señaló que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones también tiene denuncias que hasta el año pasado solo se resolvieron 19 de las más de 100 denuncias. Hemos detectado muchas, muchas irregularidades en todos, en todos, en todos los estamentos, no solamente educación. Educación, por ejemplo, es uno de los sectores más vulnerables, digamos, al tema este de la corrupción. Porque tú sabes que mucho interviene la participación objetiva del evaluador, ¿no? Pero también hemos visto en transportes, hemos visto incluso dentro de la oficina de control interno de la misma región. La consejera dijo que esos temas se verían en la próxima sesión en el gobierno regional de Lambayeque.